Los Mochis, Sinaloa, por el Campeonato. El Colegio Enrique Arreguín participará en el Campeonato Nacional de la Conadems representando a Sinaloa, donde participarán 31 estados del país en busca del Campeonato. El evento nacional donde participaran las alumnas del Colegio Arreguín se llevará a cabo del 17 al 21 de junio en la ciudad de Morelia, Michoacán. Las gladiadoras participaran dentro de la categoría de preparatoria, donde lograron el Campeonato Estatal en Culiacán los días 4 y 5 de mayo ganando su pase a la etapa nacional donde se verán las caras con las mejores instituciones del país. Tenemos una preparación muy buena, venimos llegando del Nacional de los Barrios donde nos fue muy bien. El nivel subió mucho este año, jugamos contra Aguascalientes que fueron las campeonas nacionales el año pasado en este evento de Conadems y tenemos un mes trabajando muy duro en... Lo físico, no hemos bajado el dedo del renglón. El equipo representativo de Sinaloa está conformado por Fernanda Aguilar, Frida González, Minerva Ruiz, Grichel López, Cecilia Aguilas 8, Ana Noriega, Mariana Villasana, Ana Berrelleza, Itzel Valdez y Zaira Ruiz. Mientras que los chuchos son Renato Velázquez y Fernando Villegas Guerrero, Sinaloa comparte el grupo A en esta competencia con Quintana Roo, Oaxaca y Coahuila. Arrancando las acciones el lunes 18 de junio frente a Coahuila y su segundo duelo será a las 5 horas del mismo día frente Quintana Roo, cerrando la fase de grupos el martes 19 a las 12 del mediodía frente a Oaxaca. En esta nota, Colegio Enrique Arreguín con Adems Campeonato Nacional.